Señor Jesús ¿Qué haría sin ti, Señor, en este mundo de maldad? ¿Qué haría sin ti, Jesús, en este mundo sin amor? ¿Qué haría sin ti, Señor, en este mundo sin amor? ¿Qué haría sin ti, Jesús, en este mundo sin amor? ¿Qué haría sin ti, Jesús, en este mundo sin amor? ¿Qué haría sin ti, Jesús, en este mundo sin amor? ¿Qué haría sin ti, Señor, en este mundo sin amor? ¿Qué haría sin ti, Jesús, en este mundo sin amor? ¿Qué haría sin ti, Señor, en este mundo sin amor? ¿Qué haría sin ti, Jesús, en este mundo sin amor? ¿Qué haría sin ti, Señor, en este mundo sin amor? ¿Qué haría sin ti, Señor, en este mundo sin amor? ¿Qué haría sin ti, Jesús, en este mundo sin amor? La tu mala es alta, mi vida es tu amistad Y haría sin ti Solamente tú me das felicidad ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti, Señor? En este mundo sin amor Padre bendito Lo suplico, papá Te necesito más de mi vida